Hola, ¿cómo te va? Bien mucho, pocos. Vamos a averiguar cuánto sale. Esta es la casa de hogar. Son todas las ventas clásicas usadas y modernas. Elijo a... Elijo a esta venta usada. 3 millones 50 pesos. Hoy se sale muy caro. Ahora, vamos a comprar esa casa. Esta vez ya compramos la casa. Hasta la próxima. Ya le vamos a hacer la casa de hogar de los Sims 3. Chau chau. No.